Con la reforma procesal civil, los despachos civiles actuales se transformarán, por ello, en su gran mayoría tendrán una nueva denominación. Dejarán de existir los juzgados civiles de menor cuantía, tanto los especializados como los que comparten con cobro judicial, contravenciones u otras materias, también juzgados civiles de mayor cuantía y tribunales civiles. En su lugar, tendremos juzgados civiles, tribunales colegiados de primera instancia, tribunales colegiados de apelación y salas de casación. Se especializa la materia concursal en un juzgado con competencia nacional y la materia de cobro judicial en juzgados especializados. Este importante cambio conlleva la migración o traslado de los expedientes del tribunal donde residen en actualidad a los nuevos tribunales civiles, cambio que rige a partir del 8 de octubre del 2018, fecha de entrada en vigencia de la nueva normativa procesal civil. En la provincia de Alajuela tendremos un nuevo tribunal colegiado de primera instancia civil de Alajuela que tramitará los procesos ordinarios de mayor cuantía y cuantía inestimable que en la actualidad residen en el juzgado civil de mayor cuantía de Alajuela. Un tribunal colegiado de primera instancia civil del tercer circuito judicial de Alajuela en San Ramón que recibirá los procesos que actualmente residen en el juzgado civil de mayor cuantía y de trabajo del segundo circuito judicial de Alajuela, San Carlos, juzgado civil de mayor cuantía y de trabajo del tercer circuito judicial de Alajuela, San Ramón y el juzgado civil y de mayor cuantía de trabajo de Grecia. Los procesos distintos a los ordinarios de mayor cuantía y cuantía inestimables y a procesos cuya competencia sea propia de los juzgados especializados de cobro y concursal se tramitarán en los nuevos juzgados civiles. En el nuevo juzgado civil de Alajuela se tramitarán los expedientes que en la actualidad residen en el juzgado civil de mayor cuantía de Alajuela, juzgado de cobro y civil de menor cuantía del primer circuito judicial de Alajuela y los juzgados contravencionales y de menor cuantía de Poas, Atenas, San Mateo y Rotina. En el nuevo juzgado civil de segundo circuito judicial de Alajuela, San Carlos, se tramitarán los expedientes que en la actualidad residen en el juzgado civil de mayor cuantía y de trabajo de ese circuito judicial, juzgado de cobro de menor cuantía de San Carlos y los juzgados contravencionales y de menor cuantía de Los Chiles, Huatuzo y La Cortona. En el nuevo juzgado civil y de trabajo del segundo circuito judicial de Alajuela, sede Upala, se tramitarán los expedientes que en la actualidad residen en el juzgado civil de mayor cuantía y de trabajo del segundo circuito judicial de Alajuela, sede Upala y en el juzgado contravencional y de menor cuantía de Upala. En el nuevo juzgado civil y de trabajo del tercer circuito judicial de Alajuela, San Ramón, se tramitarán los expedientes que en la actualidad residen en el juzgado civil de mayor cuantía y de trabajo del tercer circuito judicial de Alajuela, San Ramón, juzgado de cobro y de menor cuantía del tercer circuito judicial de Alajuela, San Ramón y los juzgados contravencionales y de menor cuantía de Sarcero y Palmares. En el juzgado civil de mayor cuantía y de trabajo de Grecia se tramitarán los expedientes que en la actualidad residen en el juzgado civil y de mayor cuantía y de trabajo de Grecia, juzgado de cobro menor y cuantía y contravencional de Grecia y los juzgados contravencionales y de menor cuantía de Valverde Vega y de Naranjo. En próximas cápsulas continuaremos informando sobre las migraciones de expedientes en las demás provincias de la República. Más información de migraciones y otras noticias de interés de la jurisdicción civil en Facebook o en el sitio web de la Comisión. ¡Gracias!